de la ciudad de Villarrica Paraguay aquí presentamos el noticiero regional de Radio Guairá a través de la señal del canal cuarenta y nueve de Red Guaraní el canal de la familia en duplex con Radio Guairá AM ocho cuarenta Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del noticiero regional de Radio Guairá de hoy miércoles seis de noviembre del año dos mil trece. A continuación les presentamos los titulares de las informaciones más importantes. Concejales de Villarrica aprobaron convenio público privado para el cableado y colocación de cámaras de seguridad. La coordinadora de supervisión respondió a los cuestionamientos por el uso de uniforme rojo dispuesto por la misma. El domingo se hará en Villarrica la comilona a beneficio del hospital regional. Si desea tener éxito en sus ventas le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá AM 840 92.5 FM Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal cuarenta y nueve. Para anunciar en cualquiera de los tres medios comuníquese con nuestra administración al teléfono cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y tres novecientos cincuenta. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Este domingo se prevé la realización de la gran comilona para recaudar fondos para el hospital regional de Villarrica y así ir comprando lo más prioritario según informó el doctor Carlos Martín Alfaro, director de la Cuarta Región Sanitaria. El mismo brindo detalles con respecto a lo que va a ser este gran evento. La parte de la iniciativa yo no te puedo hablar porque no formo parte de la comisión, traté de alejarme un poquito para que sea un poco más ético y no mezclarlo, pero lo que corresponde a la Cuarta Región Sanitaria si nosotros tenemos, estamos ya preparando el, lo que va a ser el stand de la Cuarta Región, ahora están haciendo la recolección de, de un poco de dinero de los distintos funcionarios para tratar de, de comprar lo que va a ser nuestra, nuestra opción de menú que va a tener la ciudadanía, vamos a, se llegó a una cuerda acá y vamos a tener ovejas al, al, al asador, entonces va a ser una propuesta de la Cuarta Región, ya me enteré por ahí que va a haber chancho, por eso cambiamos el menú y va a haber también asado a las tacas que va a tener otra, otra institución va a tener a su cargo, lo importante es que va a haber comida para casi tres mil personas y la idea es que participe todo el mundo y que sea una fiesta ciudadana, va a haber músicos, va a haber Globo Loco, va a haber la condición, vamos a poner las condiciones necesarias para pasar una linda velada el domingo. Evolucionó un poco nuestro hospital, subió de categoría, tenemos dos servicios muy importantes que también utilizan la gente con, con recursos económicos, hay mucha gente del centro con mucho dinero que, que ya tuvieron la, la, la oportunidad de hacer uso de terapia intensiva y de, de diálisis, entonces hoy por hoy el hospital general de Villarrica ya es de todos, no es solamente de los pobres, por eso que toda la ciudadanía tiene que estar vinculada a esta causa y bueno, yo espero que que todo el mundo el día 10 de noviembre a las 9 de la mañana acuda con toda su familia, se olviden de cocinar ese día y que asistan y y gasten un poquitito de dinero que no le va a hacer nada y que a través de esa, de ese aporte el hospital regional va a recibir muchas cosas que estamos necesitando. ¿En el parque de Coahueta? En el parque de Coahueta y en caso de que yo lo veo va a hacer en el estadio. Existen falta de insumos en el servicio de mamografía del hospital regional de Villarrica, por lo tanto se encuentra temporalmente sin ser utilizado según lo mencionó la encargada, la licenciada Carolina Casco. Estamos con falta de insumos, no estamos teniendo placas mamográficas, o sea a nivel ministerial luego en este mismo momento está en falta. Lo que sí, la gente de parque están gestionando para poder hacer un préstamo de otras regiones para ver si es que nos podrían prestar placas para poder seguir, para que el servicio siga en funcionamiento. Bueno, entonces digamos que las personas que se acercan hoy por ejemplo que es día de realizarse la mamografía no podrán realizarse. No, no podrán realizarse, inclusive por eso viste que se hace con previo agendamiento, deja el número de teléfono y las personas que habían dejado el número de teléfono fueron totalmente avisadas y lastimosamente por esta semana no se estaría realizando, ya veremos si es que conseguimos en calidad de préstamo de otra región como habíamos dicho, entonces ya estaríamos normalizando el servicio. ¿Un promedio de cuántas placas se utiliza en los días de mamografía? Por ejemplo, bueno, depende del día, es cuatro placas por paciente, o sea más o menos serían cuarenta placas que se utilizan cada vez que se realiza el estudio y los días miércoles utilizamos más porque tenemos más afluencia de pacientes. O sea que van a necesitar de muchas placas otra vez para poder... Exactamente, hay que tener en cuenta que una caja de placas trae cien, cien placas y esas cien placas es para veinticinco pacientes nada más, así mismo. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el grupo Guairá, no solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal cuarenta y nueve. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono cero quinientos cuarenta y uno cuarenta y tres novecientos cincuenta. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación, la compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya desde las cinco horas con la conducción de Charles Espínola y desde las seis treinta la mañana del Guairá con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio y a las once treinta horas el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la ocho cuarenta amplitud modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. Neurociencias del doctor Juan Carlos Vera Baez y la doctora Helen Carolina Vera Baez pone a su disposición tecnología de última generación para sus estudios. Ahora cuenta con una moderna máquina de resonancia nuclear magnética. Neurociencias realiza tomografías electroencefalograma, electrocardiogramas, radiografías, atienden medicina familiar, neurociencias, en Coronel Oviedo y Alberdi, Villarrica, Telefax, cero quinientos cuarenta y uno, cuarenta y dos, setecientos cuarenta y cuatro. COOPEDUC presenta su promoción en admisión por mes aniversario por tan solo dieciocho mil guaraníes. A ser distribuidos ocho mil guaraníes en aporte, cinco mil guaraníes en solidaridad, dos mil guaraníes en cepelio, dos mil guaraníes en salud y mil guaraníes en fondo deporte. Requisitos para ser socio, haber cumplido dieciocho años, fotocopia de cédula de identidad, participación en charla educativa, certificado de antecedentes policiales o judiciales, recibo de pago, agua, luz o teléfono, datos de dos socios proponentes, dos fotos carnet en caso de agencias, promoción válida del uno al treinta de noviembre. Odonto Médica, Promep, Sanatorio Americano, Ibero, descuentos especiales a socios de COOPEDUDA, Alejo García, entre catorce de mayo y alberdi, teléfonos cero quinientos cuarenta y uno, cuarenta y dos, seiscientos ochenta y seis y cuarenta y tres, quinientos treinta y tres, Villarrica. Luego del noticiero regional, en la programación de Radio Guairá, llega el momento de la música y tomamos un romántico sendero con las últimas luces del ocaso en Camino a la Noche, con la conducción de Osvaldo Martínez y a partir de las veintidós treinta, definitivamente ingresamos al Salón de los Recuerdos en Tango y Folclore, con Osvaldo Martínez, Radio Guairá, periodística y musical, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. La coordinadora de supervisiones del departamento del Guairá, la licenciada Susana Duarte, respondió a las publicaciones de medios de comunicación defendiendo el uso del uniforme dispuesto por la misma y muy criticado por el uso del color rojo. En primer lugar, yo quiero manifestar de que cualquier institución debe de estar identificada con un uniforme y en ese sentido, en una reunión con los diecinueve supervisores del departamento, se tomó la decisión de que todos los funcionarios adquieran el uso del uniforme teniendo en cuenta de que últimamente se venían calza, en zapatillas, de cualquier manera, ¿verdad? Y se tomó esa decisión teniendo en cuenta de que primero somos formadores, ¿verdad? Entonces, un poco tenemos que transmitir a partir de nuestra imagen. Yo no sé a qué se refieren, bueno, el uso del... Esto que no sé todavía bien su nombre, Carmencita furló, furló, algo así, ¿verdad? Fular, porque en la circular realmente decía que los muchachos usen corbata negra. Entonces los muchachos nos dijeron, bueno, che, ¿por qué la diferencia? Nosotros también queremos. Se les ha informado eso a los funcionarios gustosos, aceptaron. Y a nadie se le puede poner a esta altura del campeonato una pistola a la cabeza para que use o no use el uniforme. Según la publicación también se expresaba de que supuestamente salieron circulares de donde expresaba el uso obligatorio de este uniforme. Bueno, es que tiene que ser de carácter obligatorio el uso del uniforme en una institución. Porque no puedo venir yo con un uniforme, otra gente con otro color de uniforme, ¿verdad? O sea, que se tiene que unificar, por eso se llama uniforme. Y en cuanto a los colores, no están en ninguna parte de la ley, dice que no hay que usar tal color. Licenciada, uno de los comentarios de las personas también fue, ¿por qué no neutralizar la institución? Y porque al llegar al menos, viendo todo rojo, como que uno dice, acá todos son colorados, no vamos a entrar nunca, ¿me entiendes? O sea, que se impone un poquito ese color. Te vuelvo, te vuelvo, no, 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 no tiene nada. Te vuelvo a reiterar, si ponemos el verde, porque el movimiento tal cosa. Si ponemos el gris, por citar un partido, el partido una C. Si ponemos el amarillo, a lo mejor va a ser encuentro nacional. Entonces, nunca vamos a encontrar un color neutral. Y el color, más allá del color, está el trabajo. Vuelvo a reiterar, no está prohibido usar ningún, no, está estipificado la ley que diga, educación tiene que utilizar este color. Ah, enarbolamos la bandera roja, blanca y azul, así como está en el logo nacional. En otro momento, la licenciada Susana Duarte mencionó que en la coordinación existió politización en el periodo pasado. Inclusive mencionó que sus colegas eran obligados a afiliarse a un partido específico. Yo le pregunto a la gente, ¿en qué burbuja vivieron los cinco años anteriores en la que en estas piezas, por llamarlo así, se les traía a pobres compañeros de trabajo que querían acceder a un rubro y tenían que ser, ahí sí, forzados a afiliarse a un partido político? Cosa que nosotros no vamos a hacer jamás porque somos, ante todo, profesionales y mantenemos la ética en educación. Acá a nadie se les pregunta... ¿A qué época se refiere el presidente? En la época anterior, y vos conocés muy bien, más que nadie, Lorena, conocés muy bien, en que todo, inclusive en las oficinas, en muchas oficinas, flameaba la bandera azul. Entonces yo me pregunto, ¿en qué burbuja vivieron esa gente? Ahora que nosotros estamos queriendo darle un revés en trabajo, trabajo y más trabajo, nos ven la parte negativa, pero una vez más agradecemos. Mediante eso, por lo menos, tenemos trascendencia a nivel nacional, porque evidentemente los trabajos que venimos desarrollando, por lo visto que no radica tanta importancia en el trabajo que estamos haciendo realmente en educación. Ayer se llevó a cabo una conferencia sobre nutrición, en este caso con importantes especialistas en el área. Según lo informó el doctor Esteban Ramírez, director del Hospital Regional de Villarrica. La doctora Ana María Ferreira Jain, expresidenta de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, que dio una conferencia sobre la glutamina, que es un aminoácido que se está usando actualmente como terapia. Se ha descubierto que tiene efectos muy beneficiosos en el organismo. Y después de eso dio la conferencia el doctor Jaime Valencia, que es un colombiano que hace 20 años está en Estados Unidos, es asesor de la empresa Victus, que produce alimentos hiperproteicos para pacientes críticos, sobre todo para la gente que está en terapia y para pacientes graves. Y estuvo hablando del metabolismo hepático. El tema es que toda la vida hubo una especie de enfrentamiento, entre comillas, entre nutricionistas y hepatólogos. Porque el nutricionista hace su nutrición, hace su plan de alimentación y ya está con eso contenta. El hepatólogo, bueno, viene el paciente y dice, bueno, tu paciente tiene problema de hígado. Pero eso ya sabíamos, el médico ya sabe eso. ¿Qué solución le da al paciente? Eso es lo importante. Entonces el doctor Jaime Valencia estuvo dando unas pautas de cómo utilizar los aminoácidos, los alimentos, las hiperproteínas, para alimentarle al paciente. Incluso lo más importante y rescatable en este caso, que el hígado cumple varias funciones. Incluso él hizo una especie de broma en ese sentido, que a la mujer hay que decirle, te amo con todo mi hígado, no con todo mi corazón, porque el corazón solamente lata y reparte sangre. Pero el hígado hace muchas funciones. Filtra, es un laboratorio, es una fábrica, sirve para la digestión. Y una conclusión demasiado importante de la conferencia es que, actualmente, con el tratamiento que se está implementando, se puede recuperar un hígado enfermo. Porque teníamos el concepto antiguamente que cuando el hígado se descompone, ya no hay más nada que hacer, ya es un paciente condenado a muerte prácticamente. Sin embargo, con el tratamiento que se está implementando, ahora se puede prevenir que se descomponga el hígado, y una vez descompuesto se puede recuperar. Así que es demasiado interesante la conferencia que tuvimos. Está bueno, doctor. ¿Es prevén otra conferencia de esta magnitud, digamos? Y este fue un tema muy interesante. Ahí tenemos la dirección del doctor Valencia. Yo creo que en cualquier momento podemos volver a convocarlo para ampliar un poco. Porque anoche fue muy selectivo la conferencia. Fue para nutricionistas, para gente de terapia, y algunos médicos que están dedicados en el tema nomás. ¿Qué tal la participación? Y muy buena participación a pesar de eso. Aún no existen imputados sobre el supuesto delito ambiental denunciado en la zona de Lloveres, según lo informó la fiscal Karina Ascurra de la Unidad Especializada en Medio Ambiente. La misma mencionó que no se descarta la posibilidad de que los responsables de la quema de las tierras del Indy sean campesinos. El medio ambiente recibió la denuncia correspondiente con respecto a, sería quema de formaciones vegetales, ¿verdad? Para instalación sería de viviendas en el lugar dentro de la reserva el día sábado. Entonces nos constituimos el lunes con la gente de la Infona hasta el lugar a fin de levantar los datos. En definitiva se procedió a la quema, se tienen los informes correspondientes de la cantidad de hectáreas afectadas y ahora mismo estamos requiriendo informes, pidiendo, tratando de averiguar, ¿verdad?, de quiénes serían los responsables de dicha quema. Que presumiblemente, así como están las cosas, serían los mismos responsables aquellas personas que se encuentran asentadas en el lugar. ¿No es pensional? Y no puedo decir eso, ¿verdad?, no puedo opinar al respecto, pero digamos que con todos los sentidos se procedió a la quema, a los efectos de que se instalen en el lugar, ¿verdad? ¿Se habla de 50 hectáreas? Y más o menos, más o menos sería eso. Dijeron que con brújula encontraron unas 20 hectáreas aproximadamente. Así es, por lo menos la Infona dictaminó de esa manera. El grupo de campesinos que había invadido este lugar, ¿podrían ser los que están asentados en este lugar hasta el momento y los mismos que hayan hecho la quema? Y presumiblemente serían ellos, ¿verdad? Estaríamos llamando a testificarles también como para que algunas personas nos den alguna idea de quiénes son o de quiénes más o menos esos días estuvieron por el lugar tratando de asentarse o estuvieron días anteriores asentados en su caso en el lugar. Los guardaparques hablaban, doctora, de que aparte de ser un área de recursos manejados, el lujo de trusura era un área en donde se estaba tratando de recuperar la parte ambiental. Sí, puede ser, puede ser. Porque sería tierra de los indígenas también, del Inli, del Inli. Sí, claro. Es una porción de tierra en donde estaban asentados los indígenas, ¿verdad? Y que creo yo, así como recibí información, hasta a los indígenas se les expulsó del lugar para ser ocupados por los campesinos. ¿Cómo está caráctilado la carpeta fiscal? Quema de formaciones vegetales. Y por supuesto, y su consecuente, verdad, perjuicio a reservas naturales, porque se realizó dentro del ámbito de una reserva natural. ¿Sin ningún imputado? Aún no, aún no. Hablamos con el abogado Fabio Ramos sobre la imputación de los médicos del Hospital Regional de Villarrica por supuesta negligencia médica en el caso del fallecimiento de una menor de 15 años quien había sufrido un accidente de tránsito y luego se constató su deceso ya en el hospital. El mismo, por supuesto, negó el hecho, mencionando que sus clientes explicarán el proceso que tuvieron con la menor en una junta médica. Ahora yo estoy asumiendo la defensa de los médicos a quien de repente se le está ampliando la investigación, pero ya dentro del contexto de una supuesta negligencia médica que, lógicamente, sostenemos firmemente de que no existió tal negligencia y eso estaríamos probando con las diligencias, con las pruebas de carácter técnico que en su momento se estarían cumpliendo. Estamos en la etapa inicial de este proceso y bueno, estaríamos aguardando los resultados de estas pruebas reitero de carácter técnico que es lo que estaría ilustrando suficientemente para poder decir si existió o no negligencia médica. Reitero que en principio por la manifestación de mis clientes absolutamente no hubo negligencia de parte de ellos, estos médicos en todo momento, como es su obligación, centraron su atención con relación al paciente, pero cada paciente de repente tiene sus circunstancias particulares en cuanto a la atención que se le debe dar. Bueno, en este caso, ¿ellos continúan desempeñándose como médicos del hospital regional? Sí, claro, ellos no tienen ningún tipo de impedimento. Estos médicos están solamente imputados bajo simple sospecha. ¿Qué es la sospecha? La sospecha es de carácter subjetivo que, lógicamente, surge de algunos indicios que amerita una investigación para luego poder sostener con grado de certeza una situación de hecho. Acá no tenemos absolutamente grado de certeza para sostener la imputación. Bueno, doctor, ¿van a continuar las investigaciones entonces en torno a sus clientes? Sí, nosotros somos los primeros interesados a que las diligencias se cumplan rápidamente, se puedan arrimar todas las informaciones, todos los datos técnicos y luego sacar las conclusiones correspondientes. Aprobaron un convenio público-privado para la instalación de cámaras en la ciudad de Villarrica en el marco del proyecto Villarrica Segura, que se había lanzado hace meses atrás. Nosotros hablamos sobre esto con el concejal Roque Paiva. El tema del proyecto del convenio público-privado presentado por el señor Intendente para la suscripción de un acuerdo, valga la redundancia, con la firma Cablevisión Sociedad Anónima para la provisión del cableado óptico de todo el perímetro de Villarrica para la instalación de cámaras, cámaras digitales que van a ser monitoreadas por la Municipalidad de Villarrica a través de la Policía Urbana Municipal. Y lo que nosotros hemos debatido es de que había dos mociones. Mi dictamen, que era juntamente con el concejal Villaverde, era de que se le otorgue a la facultad del señor Intendente a contratar con Cablevisión por la vía de la excepción para que la Municipalidad pueda adquirir las cámaras. La Cablevisión entra en el cableado, digamos, toda su estructura que tiene todo Villarrica y la Municipalidad adquiriría las, digamos, las cámaras, ¿verdad? Entonces, por la vía de la excepción. La vía de la excepción es un mecanismo que otorga la Ley 2051 de Contrataciones Públicas para que se pueda la Municipalidad sin licitación adquirir esas cámaras. Y otro punto, o sea, que otra moción de un compañero girala fue de que efectivamente se otorga al Intendente la facultad de instalar la cámara, firmar el convenio, pero que se haga por vía de la licitación, no por vía de excepción. Entonces se produjo un debate, finalmente habiendo dos mociones, se llegó a votación y gané por siete, tengo entendido, siete votos, ganó la moción PAIDA y cuatro, tres creo que tuvo, cuatro tuvo la moción girala y una abstención del concejal Gómez Marzal. Ese fue el resultado. Finalmente sí, hemos aprobado, entonces lo dimos las facultades al señor Intendente para que proceda en consecuencia a suscribir el convenio e inmediatamente comprar las cámaras que orillarían aproximadamente un poco más de 100 millones de guaraníes. Bueno, ¿cuántas cámaras se pretende poner en ese lugar? Tengo entendido que es 25 o 30, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Lugares puntuales? Lugares puntuales, serían los comercios más, teniendo en cuenta que también siempre a fin de año existe mucha aglomeración de gente. O sea que Villarrica últimamente tiene mucha gente por las calles y necesitamos seguridad, sobre los supermercados, los bancos, no sé, los mercados, los lugares donde existen mayor afluencia de personas en primer término, digamos. Después vamos a ir ampliando en toda la zona, ¿verdad? Las avenidas, sabemos que son muy asistidas por los jóvenes los fines de semana, especialmente las dobles avenidas que están todas asfaltadas, allá la, ¿cómo se llama? Allá la entrada de la ciudad, el Parque Guairá donde camina la gente, en fin. Son lugares estratégicos que dentro del proyecto Villarrica Segura, que ya se lanzó hace un buen tiempo por el Intendente, hoy finalmente se va cristalizando gracias a la cooperación de la empresa privada y la municipalidad que tiene hoy por hoy la autorización correspondiente de la Junta. Otro fatal accidente de tránsito en Boulevard Iturbe de la ciudad de Villarrica, en este caso la víctima fue Francisco Adrián González Valiente, de tan solo 22 años, quien fue supuestamente embestido por Leonardo Leiva Rodríguez, quien iba al mando de un automóvil. Según testigos, Leonardo Leiva, supuestamente luego de perpetrar el hecho, se dio a la fuga, pero minutos después fue aprendido por la policía y se le practicó la prueba del alcotés al que dio positivo. El mismo fue imputado, según lo informó el fiscal Víctor Vera Ovelar. Atimosamente tenemos que dar una nueva noticia sobre un fallecimiento, un accidente de tránsito sobre esta nuestra ruta. Por encima de la preocupación que tenemos sobre la muerte que se está dando en el accidente de tránsito, nuestra mayor preocupación es esta ruta, porque es la ruta, esta es la señalización de la que están causando los accidentes de tránsito. Yo creo que es de conocimiento público general y de todos los conductores que las señalizaciones no están aptas como para que se pueda circular por esa ruta. Existe una paralela, una marginal que no está señalizada, ambas rutas tienen la misma señalización, no se puede girar, no hay un lugar donde se pueda acceder. Entonces, todas estas cosas es lo que nos preocupa, aunque en este caso no se puede descartar, digamos, la impericia del conductor que dio positivo al alcotés y esas cosas es lo que estaban meritando. El joven ya no se le pudo hacer alcotés. Lógico, porque falleció, se le extrajo muestras de sangre para hacer alcoholemia, pero el otro dio positivo, además lo grave es que tras provocar el accidente huyó del lugar, ya fue detenido ya cerca de su casa. ¿Qué versión dan los testigos en este caso? Testigos presenciales no tenemos hasta el momento, estamos recabando los datos, estamos solicitando un informe más pormenorizado a la policía y también que pensamos constituir un poco más tarde en el lugar a los efectos de relevar justamente la señalización del estado de la ruta en ese lugar. Y el director de tránsito de la comuna local, el licenciado Cándido Enrique, mencionó que existe total inconsciencia de la ciudadanía en la utilización del Boulevard Iturbe o Ruta 8 Blasgaray. En este caso, él mismo mencionó que esto no está adecuado a lo que es la cultura huyereña. Y específicamente, por supuesto, hubo ya muchas situaciones, muchos accidentes y con derivación fatal, hechos que lamentar todo esto. Yo les puedo decir que la Ruta 8 en sí, o sea, en este caso Boulevard Iturbe, para nosotros y para el MOPC es Ruta Nacional. Y yo les puedo decir que totalmente, a lo mejor el 80, el 90% a lo mejor no está acorde a nuestra cultura, a nuestra preparación, por lo que nuestra gente muchas veces no tiene las pericias suficientes para manejar un vehículo, una motocicleta, en cuanto a la falta de conocimiento en las reglas viales, en las reglas de tránsito. Muchas veces no dimensiona una señalización vertical, una señalización horizontal. Y de ahí vienen las cosas. Hay que tener en cuenta que en situación de tránsito, un minuto, un segundo de que el conductor haya desconocido lo que tiene que hacer le cuesta la vida. Y eso es justamente lo que pasa. Está totalmente señalizada esta ruta, este boulevard para nosotros. Por lo que hay que tener en cuenta que las dos vías, las dos vías en forma exterior, en este caso, son colateras o colectoras, vamos a llamarlo así. Más bien, en este caso, es colateras. Por lo que todos los carriles son de sentido único. Hay un muro de contención. Por supuesto, las dos colateras son las que deben utilizar nuestra gente para hacer maniobra. En las dos vías adentro, o sea, que son vías rápidas que la gente debe utilizar. Y eso desconoce nuestra gente. Nuestra gente tiene que hacer el rulo. No se puede hacer absolutamente desde el comienzo del boulevard Iturbe hasta el último, por decirte, gas corona. No se puede hacer ninguna maniobra hacia la izquierda. Y la gente comienza a hacer maniobra hacia la izquierda. Esa cosa que está totalmente señalizada. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el Grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá AM 840 92.5 FM Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541 43 950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Todas las mañanas Radio Guairá te acompaña con la mejor programación. La compañía musical más amena para comenzar el día con Alborada Paraguaya. Desde las 5 horas con la conducción de Charles Espínola. Y desde las 6.30, la mañana del Guairá. Con toda la dinámica informativa junto a todo el staff periodístico de la radio. Y a las 11.30 horas, el resumen de noticias de Radio Guairá. Sintonice la 840 Amplitud Modulada. Radio Guairá, voz de progreso y cultura desde el corazón de la patria. COOPEDUC presenta su promoción en admisión por mes aniversario por tan solo 18.000 guaraníes. A ser distribuidos 8.000 guaraníes en aporte, 5.000 guaraníes en solidaridad, 2.000 guaraníes en cepelio, 2.000 guaraníes en salud y 1.000 guaraníes en fondo deporte. Requisitos para ser socio, haber cumplido 18 años, fotocopia de cédula de identidad, participación en charla educativa, certificado de antecedentes policiales o judiciales, recibo de pago, agua, luz o teléfono, datos de dos socios proponentes, dos fotos carnet en caso de agencias. Promoción válida del 1 al 30 de noviembre. Con respecto al inconveniente de la falta de pago a beneficiarios de la tercera edad, Silvia Ocampos, funcionaria de la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda, dijo que el problema obedecería a que el Banco Nacional de Fomento habría elevado un informe de falta de movimientos por 90 días en las cuentas. Nosotros desde la BPNC mensualmente hacemos controles y verificación, cruce de datos con otras instituciones del Estado. Y ahí cuando se corrobora que alguno de nuestros beneficiarios tiene alguna deuda, se les excluye de planilla, como generalmente pasa con el caso de la Andes. Cuando tienen deuda con Andes, los beneficiarios son excluidos de planilla de pago hasta tanto cubran la deuda que tienen. En este caso, señora, ellos alegan que no tienen, que conocen esa reglamentación y que no se atrasaron en ningún pago. Y es más, nunca tuvieron problemas. Cobraron de corrido por dos años consecutivos. Y se da la ocasión que a muchos de ellos por esta vez no les vino la plata. Así como hacemos normalmente esos controles, hacemos otros controles con el Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento nos remitió una nota de la Dirección de Servicios Bancarios, donde nos remite un listado de nuestros beneficiarios que no evidenciaron movimiento de sus cuentas por más de 90 días. Y en base a eso, nosotros le excluimos a estas personas. Por su parte, Aníbal Bogado, funcionario municipal encargado del programa de la Tercera Edad de Villarrica, pidió a los abuelitos que tengan problemas con el cobro, de prestar un certificado de vida y residencia y fotocopia de cédula, para que el sueldo les sea repuesto. Ellos actúan como me han dicho, recién justamente, recién pude comunicarme con la gente del Ministerio de Hacienda, con el señor Alberto Paredes, que es el encargado, y me estaba informando, porque a nivel país es el problema, no solamente acá en nuestra ciudad de Villarrica, sino que a nivel país, así mismo. Y él lo que me estaba comentando es que nosotros actuamos solamente conforme al informe que nos ha enviado el Banco de Fomento, me dice. Pero la mayoría que... O sea, él tiene una opinión, que yo puedo secundar o apoyar también esa opinión. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que están viniendo cobraron, no en el cajero del Banco Nacional de Fomento sus haberes, ¿entendés? Cobraron por otra forma de cobro, no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero es por ello que seguramente no figuran dentro del control interno del Banco Nacional de Fomento como que no tiene movimiento, ¿verdad? Ah, ya. ¿Entendés? Esa es la opinión que él tiene, esa es... Y yo puedo también decir eso porque yo le pregunto a todos los que se están acercando ¿Dónde cobrar? Ah, y me dice que cobro en Herrero, que cobro en Santa María, así me están comentando. Es por ello nomás que nosotros compartimos con Alberto Pared esa opinión nuestra nomás, no es una conclusión exacta, pero es una opinión nomás, porque a eso estamos llegando, ¿entendés? Cerramos nuestro servicio informativo del noticiero regional de Radio Hueira. Muchas gracias por atendernos. Nos reencontramos mañana, adiós mediante. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Si desea tener éxito en sus ventas, le ofrecemos llegar verdaderamente a la gente. Anuncie con el Grupo Guairá. No solo tenemos la mayor cobertura, efectivamente tenemos la mayor audiencia. Radio Guairá, AM 840, 92.5 FM, Radio Colmenar y el noticiero regional de Radio Guairá en el Canal 49. Para anunciar en cualquiera de los tres medios, comuníquese con nuestra administración al teléfono 0541-43-950. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Hágase conocer a través de los medios que llegan de verdad. Y, áseder. Un saludo. Un saludo.